Cuando saliendo de un pozo todos tus cuerpos, tus vestiduras se derraman en una transcripción nocturna que en día no es azul, tu cuerpo desentumbe a esa hormiga que se comprometía a ser un móvil en tu cintura, en tu pecho, en tu mente, tus cabellos que tanto cuidabas ahora se han quedado en tu escritorio, en el rin rin de tu vecino a partir de entonces te recluyes en tus imagenes, en tus grafitis pintadores, los gritos de niños de tus juegos aparecen, entran por tu oído y no te reconocen nada es vano, el umbral siempre queda como el último recurso para quemar esta obstinada página en blanco que es tu presente, tu sabes muchas, tus vocaciones múltiples, tus frutas de vida, tu exploración sin brújula por tu eres, eres el mosaico, ya no puedes ser ausencia, tus recuerdos membranas que te nacen como raíces, exploras la mentira entre tus manos, te dan las puertas de que necesitas y no seas correcido a la luz de tu lámpara, no duermes si tus manos están abiertas como para aferrarte, a lo que vienes tus ojos se cierran, los enrumpo te entrega tu sombra, pero también tienes un rastro y ese golpe de amor que llevas en tu frente, en tu desnudez que olvidas y ligues, levantarte y abrir a las muchas formas que te miran y vuelves a abalancharte, enlazarte al brindis de tu día a día, te estira la lengua y de la ciudad que te invitas a salir de tus límites, abres de nuevo los ojos, te recuerdas, han pasado años y el posto sigue ahí, solo que ahora entras y sales cuando quieres, no te ventas, sigas firme en sentida, de si sabras tus aguas, hay algo ciego en las aves, como un animal cerca que da una y otra vuelta dentro de tu jaula, sabes que siempre hay partidas, frases que se trafican, horas que se recorran los tallazos, se impregnan de músculos sabias, el aliento es vago, nadie sabe de donde llega, no es un morir, es un hechizo, un hueso de fruta, dulce es una respiración con resorte de bruma, por eso salen como de un pozo todos tus cuerpos. Gracias. 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 Gracias.